Ahora hay que ver... A ver, Nachi es un cagón, chicos. ¡Por Dios! Hay que decirlo en castellano. Si lo decíamos nosotros quedaba mal. Son todos. Porque ustedes no saben hablar. Acá lo que saben hablar, ahí lo que balbucean. Nachi es un cagón, porque esto claramente se arregla, como dice Walter, poniendo cara a cara y resolviendo la situación. Si me cae tan mal, si me genera tanta inquina, tanta tirria, tanta incomodidad, se arregla de otra manera. Me parece que... ¿Sabés qué? Si todo lo hemos vivido en cualquier pelea juvenil. Nachi es el que te dice, agarrame que lo mato. Es ese. Es ese. Entonces, ¿por qué? Porque él tiene miedo... Y tampoco podés tener miedo a Rodrigo. A Rodrigo con un grito se le caen los canzones. Olvidate. Y ves que ahí que clavó el cuatrio. Es luna y la mirada femenina, por favor. Es raro, Nachi está actuando como si fuese una chica más. Esas charlas entre chicas en las cuales se critican al novio que no se aguanta, ¿no? Es extraño porque en un punto se ofende o se muestra ofendido por nominaciones. Te metiste en gran hermano, no estás en un pismi. Claro, es un juego, alguien hay que nominar. Punto número uno. Punto número dos, creo que si uno tiene un problema con alguien, son personas que entiendo adultas, se sientan y lo hablan. Más si ya sabés que te nomina siempre. Claro. No debería haber problema. Pero esa cosa de enroscarse y darle vuelta y qué sé yo. Y entre Victoria y Nachi los dos bien. Habla de que son buena gente, ¿no? Entre Victoria y Nachi. Le pagaría tal para que le peguen. Lo picaron a la cuchillo y se hicieron un guiso. Claro, esta es la actualidad de Nachi también. ¿Qué querés? Es como estudiar para maestros jardineros. Es uno entre 10.000. Pero la veo. ¿Qué tal la está pasando? Está dándose las uñas. La barbilla no se planta. Te faltan las bujeras. A ver, chicos. Esto es lo que él eligió. Sí, exacto. Podría. Muy bien. Lo que le quedó, es verdad. También esa parte es lo que le quedó. Lo que le quedó cuando entró otra vez. Y esa es la actualidad de Rodrigo. Dice, ¿qué vendría haciendo Pilates? Dice Rodrigo y va leyendo. Si no utiliza bien esa cama, se puede lesionar severamente. Guarda con la cama de Pilates porque terminás mal. Este es el momento de ir a intimidarlo a Rodrigo. Este, ¿no? Encuero a tirar banco plano con 30 de cada lado. Y él ha sido Pilates. Perfecto. Con 30 amigos de cada lado. A mí no que me llaman la atención. A mí no que me llama la atención, igualmente, es de que los chicos, muchos critican a Rodrigo. Dentro de la casa y fuera de la casa también. En algún punto hay una imagen de Rodrigo que nosotros acá no estamos percibiendo tanto. A Rodrigo acá, por lo menos, lo vemos como una persona sumamente graciosa, divertida, simpática. Un personaje simpático. Me parece que los chicos afuera lo ven de otro lado. Y que dice ahí, Lissa. Acaba de salir. Todavía está. Un pendejo forro. Rocío. No entendí. Creo que quiso decir. Busquen los subtítulos en internet. Pero sí. Pero vos notás esta cosa. Son dos cajas. Hazte todo por la cámara. Se habla y mira la cámara como diciendo, acá estoy, estoy haciendo esto. Pero después de tantos meses, vos decís que se puede mantener como esa duradera. La acabo de sacar yo, sí. Perdón, Luli, vamos. No, digo, que si después de tantos meses ustedes creen que se puede mantener como esta contradicción de él, de estar todo el tiempo chequeando la cámara y demás. O sea, ¿puede sostener el personaje durante tantos meses? No le gusta la pregunta. Chicos, no, no tiene una pregunta. Habló adentro. A ver, Pérez, Pérez. ¿Qué edad tiene Rodrigo? ¿No es el más chico de los varones? ¿19? ¿No es el más chico de los varones? Chicos, chicos. Esto es un gallinero, viejo. Tomá, Noelia, le voy a sacar la tarjeta. Pero Raquel Manchini dijo cualquier pavada. Entonces, escuché una cosa. Pero vos decís cualquier pavada todo el tiempo y tenés como 40 años. Ahora decís, chicos, vamos. ¿Qué es Raquel Manchini? Dolo. ¿Qué? Repita su concepto fuerte y claro. Para mí, tipo, tiene la edad y actúa como un niño de su edad, como cuando dicen que Victoria es esto y lo otro. Actúan de su edad, déjenlos vivir. Va a pasar unos años, van a crecer, tranquilos. ¿Está bien? Sí, para ser complicables. Se entendió fuerte y claro. A ver, Leandro. Para mí, el tema con Rodrigo es que lo ven como un nene, pero, digamos, si él se ganó el lugar de estar adentro de un hermano, seguramente se lo merece. Y me parece que es más inteligente que lo que la mayoría de la casa cree. Se lo subestima mucho y él ha demostrado que se las arregla para seguir ahí adentro, para no ser blanco de los votos. Así que tan mal no debe estar haciendo las cosas. Bueno, sí, vos. Acordaste de eso cuando hables mal de Vicky. A ver, Juan Manuel, vamos. Digo que se acuerde de eso cuando habla mal de Vicky. Es lo mismo. Todos se ganaron un lugar para estar adentro. Infumables o no fumables, para que te acuerdes del concepto. Y se puso la camiseta, Juan Manuel. Sí, se puso la camiseta. Es mala persona. Segundo, espero que los chicos... ¡Pere, pere! Vámonos, chicos. Cuando hablan en voz baja, tengan la valentía para decirle a Nachi gay y todas las cosas que dicen cuando esté acá. Claro, que se pongan en la cara. O decirle, cabrón. Nachi tiene un hermano. Ustedes se destacan por ser muy valientes detrás de una cámara, hacer una tuitca. Vos hablás de valentía. Vos hablás de valentía. Vos hablás de valentía detrás de una camerita de cosas. Y después te veo como un pollito mojado por ahí con los pacientes. Juan Manuel, hiciste un papel patético adentro y afuera. No, no. Nada. Tengo una pregunta para hacerle a todo el público. Nosotros tomamos el debate y acá hay otro programa. Que justo nada, como no tenía estudio, vinieron acá. Vinieron acá y estamos compartiendo el estudio. ¿Por qué Nazareno, por qué no sale al patio y lo encara Rodrigo? Y si escuchamos una cosa, ya, Rodrigo, se lo puede decir un cordillito. Escuchame la cosa. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un problema con alguien, tus fundamentos tienen que ser mínimamente coherentes a la hora de establecernos. Ya, Rodrigo. Y el pibe está ahí. ¿Qué le va a decir? Te voy a golpear porque no te aguanto. O me enojo con vos porque no te soporto, porque cantás por lo bajo. No es un argumento concreto, ¿entendés? Es el fastidio propio de estar metidos adentro de la casa de Gran Hermano. Pero es el momento. Afuera no sería un poco de confusión. Es el momento este, Walter. Es el momento. A todo nada. A ganar a Gran Hermano. Hay un palo en juego. Hay que pelearse con todo el mundo. Obviamente sin faltar el respeto. Yo hago esto. Yo soy Nachi. Salgo. Llego a la camita de Pilates. Agarro una punta de la soda. Agarro otra punta de la soda y aprieto. Y lo dejo dobladito como un triple de miga desde el cumpleaños de 15. Le digo, ¿qué pasa con vos, papi? Y ahí está. Se acabó todo. Igual ya han hablado ellos de que no se llevan bien. No se llevan bien. No se toleran, pero ya han hablado. Les quiero mostrar algo hablando de Nachi y hablando de Ornella.